Uso el internet diariamente o en caso de que no haya internet los datos y es muy necesario porque lo utilizo para las redes sociales, para comunicarme con mi familia, comunicarme con mi esposo, lo utilizo también para el trabajo, para mirar peinados, maquillaje, decorados de uñas, nuevas tendencias, videos. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co El futuro digital es de todos.